Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a insertar vídeos a nuestras presentaciones de PowerPoint y también vamos a aprender a cómo editarlos, bien vamos a comenzar con esto en realidad tenemos tres maneras distintas de insertar vídeos pero vamos a ir solamente con dos que son las que casi siempre se utiliza, yo tengo el PowerPoint lo primero que hacemos es dirigirnos a nuestra pestañita insertar un clic en la pestaña insertar en la parte derecha superior de nuestro PowerPoint tenemos este grupo de multimedia acá tenemos la opción de vídeo miren damos un clic y nos da tres opciones la primera opción es insertar el vídeo si lo tenemos como archivo en nuestra propia computadora la segunda opción miren acá dice vídeos de archivo o sea el mismo PowerPoint nos da una serie de vídeos que nosotros podemos utilizar descargando la de manera automática cuando seleccionamos una de ellas y también podemos insertar los clásicos vídeos de youtube no yo voy a poner acá miren ese dispositivo doy un clic aquí y por acá voy a elegir miren voy a elegir un vídeo que tengo acá mismo en mi computadora por ejemplo este que dice presentación le doy dos veces clic y automáticamente me lo inserta acá lo tenemos miren voy a poner de un tamaño más pequeño miren a que los puntitos como si fuera una imagen como si fuera una forma cualquiera y lo arrastró hacia la derecha y miren lo puedo mover libremente ok de eso no hay ningún problema en caso de que la miniatura que aparece no sea se podría decir la correcta o no esté muy adecuado al tema como es en este caso en mi rostro está como que abriendo la boca entonces podemos cambiarlo para eso nosotros vamos a entrar a editar un poco nuestro vídeo insertado en powerpoint no miren al insertar el vídeo automáticamente tienen que estar acá en formato de vídeo en la mano izquierda en la mano izquierda tenemos algunas opciones que no son se podría decir muy útiles en realidad o no muchas veces se utilizan no es reproducir ya conocemos miren para que reproduzca miren ahí empieza a reproducir en corrección miren acá en corrección pueden poner otro color miren por ejemplo este más oscuro normalmente no casi se utilizan no estas correcciones pero para mostrarles para qué sirven acá también tenemos color damos un clic y pueden cambiar miren de color ok el vídeo va a seguir corriendo acá tenemos el play miren acá tenemos el play y el pause damos un clic y el vídeo sigue corriendo no pueden cambiar de color por ejemplo a ver vamos a poner este miren ahí lo tenemos de diferentes colores bien luego de eso tenemos acá el fotograma inicial esta es la opción que normalmente siempre se configura fotograma inicial vendría a ser la imagen miniatura la imagen lo primero que se va a mostrar en el vídeo por ejemplo fotograma inicial doy un clic acá fotograma miren imagen de archivo vamos a seleccionar una imagen de archivo y un clic acá y desde un archivo ok o sea desde mi computadora yo puedo poner cualquiera de esas imágenes y es lo primero que va a aparecer en mi vídeo a ver a ver cuál podría poner a ver no tengo un preferido creo 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 que voy a poner por ejemplo este no miran dos veces clic y me aparece de otro color ok con otra imagen pero si yo no quiero que aparezca mire está apareciendo perdón este blanco y negro porque así lo configura en color entonces nos vamos a restablecer diseño un clic y le damos a restablecer diseño ok para que vuelva a su estado inicial damos un clic acá y miren ya está de colores y tengo acá ya mi vídeo insertado con otra imagen miniatura lo que tenemos a la derecha también es muy importante y te te ayuda a elegir algún diseño miren por ejemplo algún estilo de vídeo no a ver vamos a elegir uno por ejemplo uno que nos guste podría ser miren podría ser este ahí lo tengo ok miren podría ser este lo tenemos acá voy a borrar lo que está atrás miren acá lo tenemos con un efecto abajo miren con un efecto abajo y lo podemos reproducir libremente miren y el efecto continúa ok voy a parar voy a parar mi vídeo y vamos a ver qué más opciones hay dos veces clic tenemos que estar no se olviden en formato de vídeo y también podemos adecuarlo a una forma ok miren esto también me parece interesante damos un clic acá y podemos elegir no sé por ejemplo esta forma elipse miren ahí está circular y el vídeo se va a reproducir en forma circular o en forma elipse bien vamos a elegir otra a ver este miren miren cómo está ahí lo tenemos en diferente diseño vamos a ver otro a ver a ver a ver uno que sea llamativo por ejemplo este a ver veamos miren miren cómo aparece en una nubecita no tal y como estamos observando ahí lo tenemos vamos a poner un diseño para ver cómo se ve por ejemplo este también miren ese diseño ve dos veces clic volvemos a lo mismo solamente cambié de diseño miren cómo se ve mi vídeo ok si le damos en presentación si le damos en presentación un clic acá miren le doy play y me aparece en forma de nube no te da como que para que hagas más animado más llamativo tu vídeo dos veces clic en el vídeo podemos ponerle también un borde un clic acá miren el borde que ustedes quieran el color y voy a poner blanco no blanco es el mismo negrito a ver este amarillo que resalta o rojo miren pueden elegir cualquiera no miren ese color ahí lo tenemos efecto de vídeo pueden poner en alguna sombra por ejemplo miren aparte de lo que ya tiene pueden elegir otro no vamos a darle acá en presentación play y miren cambiamos el color de los bordes y por ahí una sombra que se ve no voy a salir de acá voy a salir y vamos a ver qué más herramientas tenemos luego de eso a la derecha miren a la derecha tenemos texto alternativo alineación estos datos prácticamente no lo vamos a utilizar bien vamos ahora a otra opción muy interesante tenemos aquí en reproducción un clic en reproducción y acá a la derecha a la izquierda perdón miren podemos agregar los marcadores los marcadores básicamente son para tener ciertos puntos del vídeo se podría decir tenerles como inicio para que me entiendan miren yo acá voy a adelantar el vídeo miren voy a adelantar por acá voy a dar un clic por ejemplo acá acá yo voy a agregar un marcador miren para lo cual miren acá acá en la línea acabo de arrastrar el vídeo acabo de adelantar es esa parte y simplemente le doy donde dice agregar marcador acá agregar marcador le doy un clic y me va a aparecer una bolita amarilla miren acá voy a agregar a otro marcador miren me sitúo acá y acá voy a agregar otro marcador un clic en marcador ahí lo tengo me voy a situar más por acá miren un clic y otro marcador agregar marcador ahora sí si le doy en presentación miren si le doy en presentación fácilmente yo puedo ir miren yo puedo ir al marcador que señalaba por ejemplo doy un clic acá y puedo reproducir desde aquí eso quiere decir que los marcadores me ayudan a ahorrar tiempo y como su mismo nombre lo dice son marcadores para que sepas dónde ubicarte en el vídeo suponiendo que en este marcador o en este punto del vídeo que es el minuto 15 puntos 33 segundos tú has hablado o ha respondido alguna pregunta o no sé pero quieres irte directamente ahí y para que no lo estés buscando en todo el vídeo simplemente das un clic y play y ya empezamos a hablar desde esa parte para eso sirven los marcadores si lo quieres eliminar das un clic en el marcador y le das acá donde dice quitar marcador un clic en quitar marcador un clic acá quitar marcador un clic aquí quitar marcador bien y ya no tenemos ningún marcador si quieres miren si quieres recortar el vídeo lo mismo das un clic en recortar el vídeo te va a saltar esta ventanita y en esta ventanita acá miren puedes poner de forma manual o también puedes ponerle exactamente en qué segundo está el vídeo que quieres iniciar y también lo mismo a la derecha que quieres terminar ok entonces se cortaría todo lo que está a la izquierda antes de la palanquita verde y todo lo que está a la derecha después de la palanquita roja simplemente le daríamos en aceptar y el vídeo automáticamente ya está cortado luego de eso por acá también tenemos un fundido miren este fundido es para que fundido de entrada y fundido de salida para que el vídeo entre suavemente o sea de transparente se vaya a su color original no así como las músicas para que no entren de golpe van de un sonido bajo a un sol al sonido normal no por ejemplo miren vamos a probarlo yo voy a poner cinco segundos a ver acá a ver vamos a ver qué pasa le doy play miren a ver miren entra suavemente como pueden observar ok venga esa suavidad esa es la suavidad que acabamos de agregar si le quitamos vamos a quitarle vamos a ponerle a ver dos segundos miren qué pasa si le ponemos dos segundos play y la suavidad es más rápida no para eso sirve lo mismo sirve acá el fundido que me dice de salida prácticamente es cuando el vídeo termina no sea faltan un segundo que se vaya suavemente bien a la derecha tenemos el volumen alto medio y bajo eso ya depende de cómo lo escuchen ustedes creo que normalmente bueno siempre he visto que trabajan en medio bien pero por defecto se pone en alto bien a la derecha tenemos más opciones que por ahora no les recomiendo porque es un vídeo pero no vamos a hablar de este tema bien miren como más como podemos también insertar nosotros un vídeo otra forma bien les voy a enseñar acá ok si le damos insertar acá nueva diapositiva damos un clic miren nueva diapositiva automáticamente acá te van a aparecer unos iconos miren cuando tú creas una nueva diapositiva de manera automática te aparecen estos iconos ok miren tal y como estamos observando imágenes imágenes de archivo insertar vídeo acá lo tenemos damos un clic y miren buscamos el vídeo que queremos insertar y ya lo tenemos acá bien voy a dar otra vez inicio nueva diapositiva si nos vamos pestañita insertar otra vez nos vamos a vídeo miren nos vamos a vídeo damos un clic y le damos en vídeos de archivo vamos a ver que nos trae esta opción la segunda opción mire acá nos ofrece una serie de vídeos que muchas veces he visto que lo utilizan como fondo como fondo para las exposiciones no pero si tu computadora no es muy rápido puede que tengas algún problema por ejemplo miren este voy a elegir este le doy insertar acá espero unos segundos miren me está descargando y ya lo tengo si nos vamos a ver le miren 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 cómo nos da ese efecto no y dentro de eso ustedes pueden exponer podrían exponer un texto encima no se podrían poner un texto encima vamos a intentarlo mire podría poner acá voy a poner por ejemplo exposición el tío tec por ejemplo no a ver a ver si yo tec ahí lo tenemos vamos a ponerle más grandecito vamos a poner más grandecito y a esta forma le voy a el relleno sin relleno a ver no relleno de forma sin relleno contor de forma sin contorno miren si yo a este le está grabando miren como exposición el tío tec la letra está en su encima y puedes crear animaciones y exposiciones se podrían decir más interesantes no y ojo que existen una serie existen una serie a ver perdón perdón una serie de vídeos que el mismo power point te ofrece no y lo tenemos acá arriba por categorías miren tenemos plata agua montaña abstracto naranja noche miren en noche vamos a ver que hay pueden elegir cualquiera de estas por ejemplo podría ser no se vamos a poner está insertar vamos a ver que cuál es el efecto vamos a dar un clic aquí y miren con las nubes moviéndose no y podemos crear presentaciones fenomenales bien como última opción a que en vídeo nuevamente en vídeo tenemos vídeos en línea un clic acá y acá ustedes van a insertar van a insertar miren los vídeos de youtube de slasher de vimeo stream flip grip la grip no sé pero los más comunes de youtube no pégase el url acá el link del vídeo y le das en insertar y eso sería todo bien si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responder lo vamos a quedar hasta aquí y no te olvides de suscribirte a tu canal el teotec nos vemos hasta la próxima y y y y y y